Somos una empresa especializada en la comercialización de equipos y productos eléctricos, con más de 20 años de trayectoria. Distribuimos productos fabricados por empresas reconocidas mundialmente como fusibles y controles industriales. Supremeval, somos controles industriales. Si de construcción se trata, IPROCON, Ingenierías y Proyectos de Construcción. Todo en remodelaciones, obras civiles, digitalización de planos, arquitectura y materiales de construcción. Grandes ideas para realizar tu proyecto. Confía en nosotros. Somos IPROCON. ¿Qué dice la gente que no se peina? Bueno, mi gente, esto es mi cuayón y tenemos unos invitados súper especial. El señor Luis Rodríguez y Luis Carrillo, señor Sondra. ¡Bravo! ¡Yes! Luis, cuéntame. Luis, Luis. Mira, ¿cómo entras en la música? Bueno, desde pequeño, hace poco revisamos las cosas. En mi casa, conseguí un cassette que dice Luis, cantando dos años. Estamos hablando de eso. De eso, sí, sí. Que sepa, los milenios no saben qué es esto. No, señor. Y de los acetatos. Exacto. Un cassette de eso, de esto mismo. Dos años, Luis, dos años. Y salgo cantando... Ay, 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 tú me dejo tomorrow night. De dos añitos. De dos añitos. Mi papá acompañándome en el cuatro, sí. Y bueno, ahí empezó la cuestión. ¿Padres músicos? Mis padres músicos, todos. Sí, mi padre músico tocaba guitarra, cuatro, bandolina, bandola. Mi mamá, cantante, mi mamá, ellos grabaron un disco en el año 70 y algo, en Argo Barcelona. Es patrimonio nacional de Anzuate, en el disco. Y participaron ellos, participaron mis tíos. Salud, 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 salud. Salud, sí, señor. Pues ya nosotros llevamos varios de estos. Es mi correcto. Que llevamos varios. Esto es patrimonio de Anzuate. Patrimonio de Anzuate, sí. Y bueno, empecé en la música desde pequeñito, festivales. Tengo un par de anécdotas. Yo en el colegio participé en la voz infantil. Gano por el colegio. ¿Qué edad tenías allí? Tenía nueve años. Estudía cuarto grado. Niño. Sí. Todo un chaval. Un chaval, es correcto. Gano por el colegio, un grupo escolar Carabobo de Izablica. Participo ya a nivel estadal. Gano a nivel estadal a representar a Carabobo. Y me enfermo a mi diagitis. Y bueno, lamentablemente no pude participar a nivel nacional. Me vuelve a pasar en el liceo. Ya en primer año de bachillerato. Participo por la voz liceísta. ¿Te acuerdas que se hacía en Ciudad Bolívar? Ajá. Participo en el liceo. Gano el estadal. Quedo por Carabobo para representar a Carabobo. Y me da la misma enfermedad. ¿Otra vez en el momento? Exactamente. Ay, Dios mío. Panzanada. De porcilla ahí, mis padres piensan operarme de la mitad a la fuerza. ¿Por qué? Sí, pues, sufría mucho de eso. Y mi mamá se opone a última hora de operarme las amígdalas por cuestiones quizás de vibrato y esas cosas, ¿no? No sé hasta qué punto sea cierto eso, pero mi mamá le dice a mi papá que no. Que no. Que no, que es preferible buscar un médico especialista en eso, sí. Y bueno, nada. Y gracias a Dios más nunca sufrí de amigdalitis ya después de... Después de ello no sufrí de amigdalitis ya después de ello no sufrí de amigdalitis. Y tú Luis, cuéntame, ¿cómo entraste en la música? Mira, yo desde que estaba bien pequeño, por supuesto no pude dar un instrumento porque esa era la tensión principal, ¿verdad? Y comencé tocando el cuatro. Ah, el de cuatro. ¡Epa! Él lo está diciendo. Con un instrumento, caro, el de cuatro. Sí, digo instrumento, el de cuatro. Sí, sí, sí. Con un cuatro. Y no recuerdo qué edad sí que pedí mucho a mi papá y mi mamá que me regalara un instrumento, un cuatro. Y insistí tanto hasta que ellos me regalaron uno y me regalaron en aquella época, que me imagino que todavía existen, los métodos de Oscar de mi piano. Claro, claro, claro. Y ahí comencé yo a tocar el cuatro y eso, fui creciendo. Después me inscribieron a tocar guitarra, fue un proceso, fue pasando, pasando los años y eso, hasta que, bueno, el interés mío fue... La década del teclado. Sí, sí, sí me quedé yo a los 16 años. Comencé a tocar teclado, estuve en un instituto aquí muy reconocido que era el TMB, en aquella época. No sé si puedo ver chiste. No sé si puedo ver chiste. Víctor Di Lorenzo. Porque había un profesor muy bueno, en aquella época. Y comencé a tocar ahí, duré tres trimestres. No logré completar el año, porque enseguida me llamaron a tocar en un grupo, un grupo familiar mayor, toda vez pura familia, y empezamos a tocar ahí. Y de ahí duré dos años y fue cuando ingresé en Clave Gaitera, gracias a uno de los cantantes que ya está fallecido... que me llamó y me comentó que faltaba un tecladista, yo fui y me hicieron una audición y yo me quedé con la claga deliterra y duré varios años, duré como 7 años de cuando con ellos. Y de ahí en adelante, por supuesto, ya... Parante, parante, robando. Cuéntame, ¿cómo se forma Sontra? Bueno, mira, Sontra se forma hace 3 años aproximadamente, la primera formación de Sontra es Manuel Mirelles en la guitarra, guitarrista de Lamb, Aníbal Maldonado de Maracay, exmagista de Pentágono, de Yaguar, de Henry Stephen, o sea, muchas personas viven en un... Vamos a decir que mi maestro, Aníbal, gran amigo, por supuesto, Humberto Márquez, baterista de Orus, de Sagros, y Joan Barrada en los teclados. Eso fue Más Sontra. Y bueno, nada, empezamos a tocar. Manuel, por problemas personales, lo puede continuar, entra Víctor Yagín Castillo, hijo de la señora Mireya que apareció hace poco, Dios la tiene en su gloria. Y bueno, seguimos tocando, por razones de pandemia, de combustible, el problema de combustible y todo eso. Aníbal de Maracay, bueno, se le dificultaba venir para acá, y aquí mismo, nosotros en Carabobo se nos dificultaba movernos, aquí. Hubo un parón, y bueno, cada quien, este, empezó a hacer sus cosas diferentes, ¿no? Ok. Y... Bueno, y un día dije, bueno, pues, ¿por qué no? Y llamo a Luis. Eh... Luis se decide a echarle pichón a la cuestión, y bueno, vamos a darle, pues. Y ahí empezó el reclutamiento, ¿no? Como tal. Llamamos a... Eduardo Gualó. Ok. Y también, que hace poco tuvo... Eduardo, mi respeto, que saludos. Eduardo Gualó, tremendo músico, tremendo... Mejor, mejor persona que nada. O sea, antes que... De lo que sea. Por lo que estamos hablando temprano, para la edad que tiene, Eduardo es un señor. Sí, por supuesto. Y excelente músico. Sí, excelente. Admirable. Excelente. Eduardo es un niño sépalo, tiene 23 años, es profesor, es luthier, es, este, bueno... Mejor persona que cualquier cosa que hemos nombrado antes, es excelente. Es muy respetuoso. Sí, señor. De verdad que... Eduardo Gualó es el director musical de Soundtrack junto con Luis. Y reclutamos también otro muchachito, que es un Jesús Chucho Mora, en la batería. Eh... Otro muchachito de 22 años. Sí. Puro hijo. Puro niño, sí. Y bueno, y ahí... Son niños a conversar ustedes, ¿no? Sí, claro, claro. Y ahí se forma el nuevo Soundtrack. Y bueno, gracias a Dios, ha sido una base bastante sólida. Eh... Ahorita, eh... tenemos un nuevo bajista, que es el señor Ricardo, que es el bajista de Lamb. Ok. Ahora va a estar con nosotros trabajando. Y bueno, ya tenemos esa formación lista. Trabajando, José, eh... Haciendo música, que es lo más sabroso. Que es lo más sabroso, que es lo más sabroso. O sea, yo digo que es como el béisbolista, ¿no? El béisbolista está jugando, ¿no? Estás ganando dinero jugando, o sea, jugando, jugando. Te estás pagando por lo que te gusta. Por jugar, sí. Y nosotros, bueno, estamos generando no tanto dinero como ellos, pero sí por jugar, por divertirnos y por... Y porque lo más importante es lo que tenemos de frente, que es el público, que disfruta muchísimo todo el trabajo de esto. Luis, me estabas contando que tenías un momento en que te retiraste de la música, ¿sí? Sí, duré cuatro años porque... Exactamente, hasta hace cuatro años yo pertenecía a la Organización Musical Romance. Duré quince años con ellos. En la parte bailable, por supuesto. Ellos tienen esa organización de grupo de cuerdas, grupo de voces, boleros, yo estaba en la parte de bailar. Y me retiré, por supuesto. Y hice una pausa en ese momento. Luis varias veces me había dicho, me había comentado, mira, vamos a echar el pichón, vamos a armar, vete conmigo, vamos a tocar. Yo estaba bastante retirado. Sin embargo, como dice el dicho, como estábamos hablando, naturalmente la sangre se rega pero no se saque. Eso sí es verdad. Sí, sí, verdad. Y, por supuesto, la música cuando tú la llevas en la vena, cuando tienes el talento, cuando tú naces con eso, con eso. Lleva un momento en el medio, vamos a echar el pichón, vamos a enfrentar esto, vamos a darle para adelante. Y gracias a Dios, hoy en día estás comenzando con su proyecto. Sí, vamos comenzando con su proyecto. Sí. Ey, ustedes suenan cañón, oye. Gracias. Suenan buenísimo. Luis, ¿por qué te retiraste de la música? Es un cuatro años. Eso, como te digo, entre la situación de antes de dos años, viene la pandemia. Yo me retiro, me dedico al trabajo, ¿verdad? El asesor comercial en la parte del lubricante y todo eso. Gracias al señor que está aquí. Hemos sido compañeros por muchos años. Sí, no, nada. Muchas cosas. Ya ustedes se conocen. Claro. No, pero bueno, hace años. No, después de hace años. No, pero no fue ni nada. No, vi nada. Veas, mi amigo de hace muchos años. Ya sé. Cae la casualidad que yo me sumo por el balcón hace muchos años también. Cuando veo, el señor se está mudando y es mi vecino. ¡Guau! ¿Veas? Hace 14 años. ¿Y hace 14 años? Hace 14 años. Quien es mi vecino, llevamos esa amistad, de không? pero mucho tiempo y bueno el 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 por su lado incluso sí 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 un par de veces el vocalista en miami gustavo un día yo estaba tocando en un sitio y me dice este monta de paquetar unos rock and roll si claro entonces buscaba que me dice y bueno y la gente disfruto muchísimo eso y después nuevamente unos 15 años hice también la cuestión de los rock and roll se manejó por un tiempo quizás vamos a hacer esto vamos vamos a hacer este choco luis pero bueno por razones nunca se llevó a concretar pero si lo hice ese es hecho con ellos y fantástico músicos en romance fantástico mi compadre leo leo saludo y salió salió buenísimo eso le quería preguntar luis rica luis que sientes cuando estás cantando y aquí me vas a contestar también pero que sientes tu cuando estás cantando eso es eso es para mí ehh vida sabes es amor si amor feeling vida conexión éxtasis como quieran llamarlo pero todo en el sentido positivo este el contacto con el público el estar yo cantando no sé los otros vocalistas no sé cómo lo explicarán yo lo explico de esta forma es como tú lo sientas como tú lo sientes es un sentimiento es un sentimiento que tiene que sientas tú luis yo cuando hice así me voy a contar yo no tengo palabras como describirlo porque es algo que siente usted es un sentimiento lo que llaman feeling y bueno y te dejan llevar y y el público fue totalmente receptivo cien por ciento y el público llegó un momento en que se metió totalmente en el toque no y entonces cuando tú ves eso así que ves que la gente se para de las mesas aplaudirte y se acercan a la tarima se acercan a la tarima tipo a consejo y muestras y por usted afirmarse claro afirmar, afirmar esposo o sea y tú ves a todo el mundo ya no sentado no jose sino que ves a todo el mundo parado brincando y saltando y gritando y cantando eso es ya eso es una súper es algo fantástico mira pero estos tragos ya hay que recargarlos mira aquí tenemos el es más cuando tú te llego tú vas a hacer directamente de mi este es mi trago no pero ponte para acá y saluda tienes que ponerte para acá saluda 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 mira vea esta es la persona que nos hace la vuelta es así mira la música es fascinante si eso es lo máximo la música es ey y la música es como coño madre porque así como te elevan te puede poner muy triste si claro 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 por algo lo llaman el lenguaje diverso ay se fue la lua ay que maravilla que hay música los enamoró de ustedes bueno mira yo que género va yo cuando estaba chavo yo escuchaba mucho en mi casa este sandro leo dan no es lo mismo leo dan que le andeo oíste ah viste bueno luís siempre ha estado confuso con eso si como dice el niño ponte acá esta roly no coma Piero Piero se le nota guayanesa y hay un cantante que siempre lo hemos comentado si yo que es Nino Bravo Nino Bravo claro había otro que siempre lo hemos comentado Jesús Sevillán Jesús Sevillano Jesús Sevillano entonces siempre yo crecí con eso con los Beatles mis viejos escuchan mucho de Beatles y bueno pero en el año 81 entró yo al liceo primer año y me topo con un disco que cambió la vaina le dio la vuelta si claro totalmente ACDC is you and blue en vivo sale angullón atravesando la guitarra y yo dije se ven es esta vale y le digo al chamo que lo cargaba que es esto y me dice a él le decían él se llama Elisaúl Elisa Belica me dice pero voy a apretar para que lo escuche tiene donde escucharlo y yo digo si escucha esto y llego a mi casa que yo pongo eso estamos hablando de discos de acetato si de acetato cuando llego a mi casa o sea que yo pongo eso hermano cambio la vida ahí la vida hizo así y listo de ahí vino bueno de ahí vino Maiden y de ahí vino Ben Haven que es mi banda favorita y todo lo que lo que vino después todo lo que vino Hawaii Lion o sea Gonzalo vino todo eso pero ese fue el momento clave clave exactamente es más te voy a decir la clase donde yo estaba era agrícola la clase se llamaba agrícola entonces ya van a hacer dramata y cuestiones de esas y ahí fue donde llegó el pan con ese disco con ese disco y ahí fue y él me dijo no te lo voy a apretar para que lo escuche yo no voy a escucharlo si claro cuando yo llegue a mi casa y le puse eso epa esto funciona viste ah bueno esto funciona lo único que no toco es la planta claro yo lo conecto a la computadora y él suena pero bajito cuando la planta te voy a decir más tengo ese disco si ¿todavía lo tiene? si lo tengo claro wow salí directo después que ya le devuelvo el disco al hombre recuerda Sias no lo que fue Maxi lo que fue Maxi ah Maxi antes era Sias sí y recuerdo que mis padres fueron así y yo fui pues quedaba por la galería ¿cierto? en toda la esquina en todo el mundo grafita 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 bueno y cuando llegamos ahí yo me fui directo a la parte de los discos y hago así y lo vi lo busqué sí lo conseguí lo conseguí yo dije este es el disco compré el disco regalen esta si claro le dije a mi papá y mi papá me dijo ¿qué vaina es ese? por favor comprémelo y ahí empezó todo este proceso este del rock ¿no? ¿es tu género musical favorito? estoy en realidad yo me he querido oyendo mucha música bailar por mis tíos tuve un tío que fue milómano de hecho él dejó aproximadamente entre 7.000 y 8.000 ejemplares de acetato de acetato wow estamos hablando bastante hoy muchísimo si nos ponemos un dólar cada uno es 7.000 dólares un poquito un poquito por eso que era una persona que wow que tú le decía mira yo quiero ir por favor de un ejemplo pues lo que siempre hemos cantado todo apuré en un viaje y él te decía ah pero con quién nos quieres oír con Jesús Sevillano o con la orquesta sinfónica de Londres o con la orquesta de Los Ángeles que era que le quería preguntar Luis Luis como eran en la escuela aparte de la parte musical como eran de niños de chavales tío bueno mira yo era este la placa no yo era era deportista jugaba futbolito hacía teletvismo a mí me encantaba el teletvismo y a mí me dijeron y mi mamá nunca me dejó ir yo corría 60 metros planos era un muchachito corría 60 metros planos 50 60 metros planos eeeh no lo apoyaba tanto no lo apoyaba tanto no lo apoyaba tanto no lo apoyaba tanto pero si andaba con la pandillita de los jodedores pero si no me gustaba tanto por ejemplo agarrar a alguien y golpearlo porque llamaban el bullying eso no me gustaba eso no me gustaba mucho me gustaba más bien era que bueno somos una pandilla de los jueves de los más y jugamos más futbolito jugamos más pelotas de goma somos los mejores pero esa madurita no se van a empujar pelotitas de goma ni perinola ni trombo ni pollo hey comenten ustedes alguna vez usaron si claro las mal llamadas claro las mal llamadas las mal llamadas las mal llamadas las mal llamadas incluso había unas de estas que no traían esto no esta es nueva claro no traían esto yo primera vez que veo estas no no traían estas esa es la que conseguí porque yo quiero conseguirme la patarrata original claro exacto esta es una copia por favor mira yo en el colegio era un estudiante promedio normal de 16, de 17 si me dolió mucho y no es que le eché la culpa a mi madre no por supuesto pero si en cuarto año salí un poco quebrado quebrado no tan quebrado pero si salí bien bajo porque yo no estaba no acostumbrado a tener un promedio tan bajo ¿no? y ella me dijo en ese momento eh... delante de todos mis compañeros en la reunión del colegio porque todo era muy protocolar todo era muy recto yo estoy llegando un poco ok eh... sabes que de ahora y adelante no vas a tocar más la guitarra yo en ese momento estaba hecho de muy guitarra y eso fue para mi como que patas y con patas claro claro lo que llaman vulgarmente un paro cochinero un paro cochinero tú no vas a agarrar nunca la guitarra y... nunca se me va a olvidar bueno ahorita pasa 12 y gracias gracias a mi madre me gradué bueno y bueno dice aquí con mi música ahorita pasa este... a otro nivel ¿no? por lo menos mi hija menor, Costanza este... cuando cuando se muerda mal yo le digo ¿sabes qué? te voy a quitar celular hermano si eso es para que se agrave si hey los garritos ahorita no pueden ver si tenemos una vaina pero como si le o sea como si le quitaran los dos brazos así así está el hijo de mi pareja ahorita eh... un saludo a Eliana Rivero un saludo te amo mi amor ay... voy a aprovechar también para saludar a mi esposa Eli Piña un saludo mi amor aquí estamos con José amigos de mi hermano ajá amigos de mi hermano ajá amigos de mi hermano y saludos por supuesto a nuestros hijos N.C. Carrillo Eduardo Carrillo excelente mis sobrinos queridos excelentes músicos sí señor que bueno ellos me tienen con la paliza en el suelo ellos lo saben y el orgullo a mí no muchachos y... así es ahorita te voy a quitar el celular y se sale se viste se baña se acomoda todo pero sabes que critico yo de los milenios yo tengo un chavo de 17 años que mira brother tienen teléfono tienen play tienen computadora tienen todo entonces ¿qué dicen? que la diga si, brother nos jugamos netra yo yo rufio rufio sabura 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 o sea como que se llamaba este parecida fusilado fusilado yo me acuerdo que el whatsapp de nosotros era después que todo el mundo sea la tarea que salía primero la calle que estamos hablando de en aquella época de 42 muchachos más o menos aproximadamente o sea, 40, 45, 42, no sé y eso era, y empezaba todo el mundo y cuando veíamos, estábamos todo el congo y sanamente, muy sanamente muy sanamente imagínate que se me olvide, que se me olvide porque son tantas cosas y hay tragos encima por eso, salud, salud estamos pasando este medio de verdad que nos hemos pasado muy bien este Efa, y está la cerveza es verdad, es verdad, está la cerveza quiero agradecer a Elvis Piña quiero agradecer a Elvis Piña mi cuñado por el apoyo que le ha dado Sontra como patrocinante de nosotros como patrocinante, si saludo un patrocinante un patrocinante totalmente de grabación en Lomas de la Generalda síganlo ¿cómo se llama? para colocarlo aquí abajo Tostol Record Tostol Record y de Elvis y de Elvis han sido incondicional totalmente tenemos otros patrocinante tenemos otros patrocinantes también que nos voy a saludar igualmente que es la gente de ron tu cacas ron tu cacas claro yo he tomado ron tu cacas salud ron tu cacas la gente de ron tu cacas del valle nuestro pana Albert Díaz gracias yo probé el anís eléctrico 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 buenísimo es más y todavía tengo ahí porque cacomolina y puchi cuando vinieron y yo no me salí brother si claro bueno Albert ya sabe ah pero ay patrocinio con tu cacas te voy a llamar te voy a poner contacto con José te voy a poner contacto con José claro que sí y la gente de Multiservicios del Valle que también nos ha brindado el apoyo el señor Marco Martín gerente general de Multiservicios del Valle también nos ha nos ha patrocinado nos ha apoyado todo esto que bueno y bueno saludos a ustedes gracias por el apoyo y bueno continuamos con Tertulia esto está fantástico este va a ser este va a ser programa más largo que va a ser vosotros no muchachos ya tenemos rato de usted por favor cuando llegaron había sol porque llegamos había sol había sol y lo hemos cantado y lo hemos cantado y yo le dije yo Carolina a mi esposa yo vale no me gusta la gente tan responsable porque fíjate te dije a las 5 llegaste a las 4 y pico es correcto llegamos 20 para las 5 yo le digo Carolina no me gusta la gente responsable jajaja bueno fíjate eso es lo que estamos hablando temprano ¿no? de Aníbal de Aníbal Maldonado este que él él me inculcó esas cosas ¿me voy a hablar? sí Aníbal me inculcó esas cosas sí señor sí claro si vas al ensayo si el ensayo es a las 4 de la tarde llega a las 3 y media si vas a si vamos a probar sonido a las 5 llega a las 4 y media si vas a una entrevista a la televisión o a la radio lo que sea llega a 30 minutos antes hace el mismo pa' veces siempre el mismo pa' veces nos vemos a las 4 mismo pa' veces puede estar a las 3 y cuarto es así y fíjate puede esperar una hora 45 minutos o sea así mira y bárbaro José porque fíjate Aníbal cuando arranca Soul Track Aníbal venía de Baracay y nosotros ensayamos donde cae a las 2 de la tarde y Aníbal a la 1 de la tarde estaba donde cae a la 1 y me escribía y me escribía hermano si claro estoy aquí a la 1 de la tarde entonces tenía yo que y arrancaba y para los eventos igualito para los eventos igualito la presentación estaba siempre una hora antes increíble llegábamos mira vamos a probar sonido a las 5 de la tarde a las 4 me escribía hermano estoy llegando así a las 4 de la tarde entonces esas son cosas que que en el arbol musical es un obligado es un obligado es un obligado es un obligado este yo te soy sincero yo antes de entrar a Blunderbuss que se así se llamaba la banda de Maracay antes de entrar a Blunderbuss yo creía que era Lady Billy Rock lo que hablamos temprano la diva tu sabes no sé Rockstar Rockstar cuando me llama cuando me llama Aníbal de Blunderbuss en Blunderbuss estaba Manuel Suárez guitarrista de Pentágono guitarrista de Vox Luis Ricardo Méndez baterista de Pentágono baterista de Ikiara o sea tipo rankeado claro y bueno el ensayo a las 4 de la tarde yo llegaba a las 4 y media y cosas así por el estilo hasta que un día Aníbal me di me llamó aparte y me dijo todas estas directrices que es el deber ser claro es el deber ser hermano mira tienes que hacer esto 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 para que la cosa funcione funcione y a raíz de ahí a raíz de ahí José me fue mucho mejor sabes que bueno yo soy el único vocalista que ayuda a los muchachos con los instrumentos si lo que más soy el único soy el único que los ayuda a cargar los instrumentos porque tú vean los vocalistas me disculpan hermano los quiero muchísimo y todo no sé quién más lo hace pero yo lo hago yo ayudo a los muchachos y Richard lo hace por supuesto Richard al menos 4 Richard Richard usted considera que los músicos aquí en Valencia vamos a ver Valencia están sectorizados si claro si es verdad lamentablemente lamentablemente es así no somos competencia el sol sale para todos es correcto vamos a unirnos no somos competencia vamos a unirnos no somos competencia y te digo que es el trabajo que estás haciendo con todas estas bandas verdad de publicar es para el trabajo que necesitó Richard buenísimo de todos sus eventos y el trabajo de Richard es excelente claro esa idea fue buenísima y traigo algo esa idea surgió aquí en mi guayoyo wow bueno fíjate y el pelo dijo me dijo José salud 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 Richard 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 me dijo José yo de mi guayoyo yo me lleve esto fantástico es que todos los días me enseñamos tenemos que dar un vuelco a esto claro yo creo que yo fui el primero es para nosotros deberíamos enmarcar las diferencias a partir de ahora ojo y le voy a decir algo por ahí viene por ahí viene algo que ya yo lo hablé con Richard lo hablé con José también por ahí viene algo de todos nosotros epa eso es una sorpresa y les va a encantar es una sorpresa sí señor por ahí viene algo de todos nosotros de todos los músicos de todos los músicos de aquí de Carabajo viene algo bueno viene algo fantástico y eso lo tenemos que hacer increíble sí lo vamos a hacer lo vamos a hacer no estoy hablando solamente nada más de los vocalistas no estoy hablando de los músicos de los tecladistas y no estamos hablando de género puede haber de la agrupación no todos los géneros vamos a estar en uno solo vamos a estar en uno solo y eso como dice José va a ser ejemplo a nivel nacional y quizás a nivel latino y a nivel mundial es que no somos competencias tenemos que ayudar a competencias porque sabe que pasa aquí también es un gremio sin sindicalizar es un gremio sí así mismo y no estamos aquí para competir sino para ayudar para ayudar a todos todos somos buenos en el género que hacemos y ya es así mira aprovechando tú fuiste a hacer pupú yo voy a orinar pero me di a tanto fui a orinar epa tú haces pipí si yo haces pipí y me voy a limpiar epa de venir a hacer un yami ustedes ¿por qué? si claro porque si epa lo hice bueno en cuatro es el instrumento es el instrumento es bueno vayan cantando yo voy a orinar dice así apuren un viaje les voy a hacer una historia una historia de la invencida del llano para dejarle un recuerdo hay un recuerdo a todos y los mis paisanos compadre usted es mi amigo usted es mi amigo présteme esa mula sana a ver si puedo vaciar toda la punta en un viaje sobre la maga de Mantecari es trajada por Guisual y San Vicente que intentó inolvidable palmarito igual Juanito por el orza y el amparo muerto es la criminal de San Juan el carapá el llamativo al final son besitos del bachará que no he hecho por el camara Mantecal por un suave intento inolvidable Juanito por el orza y el amparo muerto más la habilidad San Juan tamar amado el llamativo asimal son vecinos del bachará con destino a cuna biche pueblo querido voy a continuar paseando contemplando las bellezas hay las bellezas naturales de Gustavo donde se ve por lo que hay por lo que hay por lo que hay cantidades de ganado donde se inspiran donde se inspiran por caminos cabalgando regreso 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 por san fernando regreso regreso dos músicos de afuera y dos músicos locales obvio dos músicos poquitos pero dime dos músicos de afuera que admires y dos músicos de aquí de Venezuela y después tú Luis me dicen igualito dos músicos de afuera y dos músicos de aquí que tú admires pero dos músicos de afuera admiro a Edward Van Halen se nota admiro a Edward Van Halen como un músico fantástico y como vocalista admiro a Sammy Hagar que fue vocalista de Van Halen también tengo muchos claro dos de poquitos pero con tiempo porque si no nos entendiéramos aquí admiro a Glenn Hughes Glenn Hughes Glenn Hughes o sea Ian Gillan de cover del Dio pero en sí en sí mi vocalista que admiro como tal es Sammy Hagar y como músico admiro a Edward Van Halen en mi caso yo como músico admiro a como pianista Michelle Camilo de afuera por supuesto de afuera por supuesto ajá es el que me he golita en mente no güey es como hacer es mucho no, es que hay muchateras muchateras oye, faltaron los objetivos sí y y como cantante de afuera suena raro pero una vez que incursiona en en la parte del rock y eso gracias a Luis y por su historia y por su historia como persona el cantante de Jordi el cantante de Jordi Arne Pineda o sea yo vi la historia y de verdad que me impresionó bastante que es el cantante de Jordi por supuesto en Venezuela por supuesto hay mucho como yo te comenté solamente que vengo de un género que es de la parte latina de Venezuela por supuesto Oscar de León por favor o sea maestro sí sí de afuera uff hay mucho a nivel latino como cantante de sonero está Tiberto Santa Rosa que es Jorge Guerra o es Jorge Guerra ya eso pasa no, ya es otro leer claro claro y otro que de verdad me me marcó mucho fue Rubén Plath Rubén Plath maestro sí y todavía parecón tal si no claro yo por lo menos a nivel a nivel de aquí de Venezuela eh muchísimo incluso he trabajado con muchos de ellos con muchísimo he trabajado con muchos de ellos eh pero voy a nombrar una persona voy a nombrar dos personas específicamente eh como cantante voy a nombrar a mi primo hermano Gustavo Grías parece parece que Gustavo maestro tutor sí maestro gran mi respeto vocalista o sea no es porque sea mi no mi primo hermano es mi hermano es mi hermano a él lo respeto muchísimo y como músico y como músico quizás este él también quizás este Gustavo también es que es bastante integral ese personaje yo te doy la oportunidad de conocerlo y se lo comenté muchas veces a Luis la vez que tocaron en el Teatro Municipal con con aquella banda out of force y le dijeron Luis o sea como guitarrista ok eh mi respeto mi respeto o sea sí fantástico hermano de verdad que es el tipo pero hablando de todo o sea llegó el momento de ser rapidito eh para caro con este no joda San Nicolás yo voy a hacer pipí no sé gracias él dice él dice él dice eso mira caro que le busquen el papel a carrillo caro trae el otro nombre mi mamá senilla mira el rapito es muy fácil son 15 preguntas 30 segundos ok si pierdes te tomas un choque ya rapidito carolina qué pasa chamo te dije que ya voy mira mira pero viste como me trae acá eso tienes que grabar si claro es que ella es así carolina pero viste para acá y siéntate aquí para que sepan quien eres yo he intentado eso trae a carolina eres la la como se llama el chofer de todo este pego claro ella es el cerebro y no le gusta salir mire señores carolina está detrás de cámara si carolina ella es el chofer de este tren esa que saluda ella entonces la estamos invitando a que se venga para acá ojo les voy a decir algo los ojos tenemos este pego como si aquí en las 4 de la tarde jajaja oyer mira por el cronómetro como te dije quien se pregunta 30 segundos ok se pierda mucho y yo te acompaño tiempo tiempo por no estar favorita perdón por no estar favorita por no estar favorita por no estar favorita chulo de humada posición favorita 69 youtuber favorito tu mayores o menores mayores cifrio o barrio barrio influencer favorito no tengo ay no papi perdió ruiz ruiz te toca el chavo yo te acompaño yo te acompaño ruiz perdió en el rapidito déjame ahí viene el trago o sea coño no me vengas tu uf perdió el rapidito viste coño no amo mundo jajajaja mira no sé cómo podrán tus labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir será momento triste y cruel pero en un corazón un sufrir la frase de una pena que adorando me de ti no sé cómo podrá tus labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir será momento triste y cruel Viene mi corazón, dice ti, la vez que no te vayas, ya no me metí. Nadie un momento antes de partir. Para la parte del país fue lo que fue, ten, ten, bueno. Claro, claro. Siempre hablábamos de ti y de mí. Pero un sueño tiene fin. El azar te escogió para ser, madre adolescente y sin mí. En tu boda conocí en el bar. A tu novio oficial, formal. Dentro de la confusión, él te vio. Entre el fuego que quemó mi corazón, quiero volver a ser feliz. Brutal, 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 brutal. Y bueno, Luis, ¿qué consejo le puedes dar a esas personas que todavía están engavetados, que no han salido al ruendo? Que salgan al ruendo. Que esos músicos están todavía... Que salgan, que salgan haciendo lo que les gusta, que salgan, que salgan, que salgan, que salgan, que salgan bien sea tocando cover, haciendo su música propia. Este... Sin miedo, sin miedo, sin miedo. Darse a conocer y de repente cuantas bandas no hay por ahí que necesitan un guitarrista, un marista, un cantante, un tecladista. Sin miedo, que salgan sin miedo, que salgan sin miedo. El mayor ejemplo, y es un ejemplo bien grandote, son los panes de atravesado, son niños. El mayor tiene 16 años. Son unos chavales. Wow. Y tocan su vaina y graban sus manejos. Sí. Y tocan divino, tocan sabrosísimo. ¿Entiendes? Y tocan súper fantástico. Bueno, de la mano de Rubén, por supuesto. De la mano de Rubén Hernández, claro, nuestro pana, cabeza periódico. Saludos. Rubén, hermano. Epa, no puedes hablar mucho de cabeza periódico. Epa, me encanta tu cabello, ¿viste? Está, mira. Bueno, Richard, Richard se lo puso. Sí, se lo puso. Richard, me pasate. O sea, me copiaste y se lo dije, se lo dije a ellos. Se lo dije, claro. A ver, se lo piste yo de Macri. ¿Viste un punto? Dice de soundtrack porque iba a firmar un programa de cuaque, pero... Sí. Excelente, excelente. Bueno, mi gente, esto fue mi Guayoyo con Luis y Luis. Ajá. El bajo redes sociales, ¿cuáles son? Ah, bueno, soundtrack.bzla, síganme por ahí. Este, mi red social es LAY de Yoyo, RB de Burro. ¿Sí? Ajá. Listo. ¿La tuya, Luis? La mía en Instagram es arroba luisecarrillo18188. Pero síganla de Sotra. 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 Sotra va a haber. Arroba Sotra BZL. Hey, agradecidos por aceptar esta invitación. Gracias. Sotra BZL. Para mi Guayoyo, hermano. ¿Tienes que autografiar ahorita? Sí, claro. Ya vamos a ver. La verdad, agradecidos. Por favor, sigan a José, mi Guayoyo, de las mejores entrevistas que he tenido en mi vida. Suscríbanse, denla, denla en la campanita. Sin caerme en la poa. Excelente. Creo que es la mejor para mí. La mejor entrevista que he tenido José. He tenido muchas entrevistas en radio, en TV, y esta es la mejor entrevista que he tenido. Esto, esto ha sido bien, bien libre, bien frío. Sí. 100%. Les repito, llegamos a las 4 de la tarde, Luis y yo. Y ya debe ser, no sé qué hora. Sí, no sé, exacto. Son las, casi las 10 de la noche. 3 de la noche. Este... Fantástico. Fantástico. Agradecido a ustedes. Bueno, mi gente, esto fue mi Guayoyo con Sotra. ¡Salud por allá! ¡Salud! ¡Sí! ¡Woo! Suprimbal. Somos una empresa especializada en la comercialización de equipos y productos eléctricos con más de 20 años de trayectoria. Distribuimos productos fabricados por empresas reconocidas mundialmente como fusibles y controles industriales. Suprimbal. Somos controles. Si de construcción se trata, IPROCON. Ingenierías y proyectos de construcción. Todo en remodelaciones, obras civiles, digitalización de planos, arquitectura y materiales de construcción. Grandes ideas para realizar tu proyecto. Confía en nosotros. Somos IPROCON. �.... Jun. Losers. ¿Eh? U klar. ¿U hablando? Gracias.